La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular. Y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás de la familia unido más. Iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Nuestro encuentro con el Señor a través de la liturgia, de la palabra y de la fracción del pan. Acerquémonos a este misterio de nuestra fe con un corazón arrepentido. En un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad en mí. Señor, ten piedad en mí. Señor, ten piedad en mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad en mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad en mí. Cristo, ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador Ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador Ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador Ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador Ten piedad de mí Comendamos en esta Eucaristía las intenciones de Radio Natividad En acción de gracias por el cumpleaños de Aneris Cárdenas Adela Mendoza Aniversario de los Esposos Suárez Vivas Por el eterno descanso de las almas del Padre Stephen Hartney El Padre Yanis y el Padre Ramón Contreras Una oración y un recuerdo especial por el Padre José Tamayo Quien sirvió también en nuestra Dioses y murió hoy Él se encontraba en su pueblo natal en Medellín, Colombia Por el eterno descanso de Magdalena Pérez de Vivas Henry Garnica Ruiz Edi Beatriz Molina de Hurtado Gabriel Solano Prada Blanca Ramírez Teodardo Ortiz José Darío Sánchez Molina La profesora Zulay Velázquez de Méndez Servidora del Santuario del Santo Cristo en la Grita Balmore Cerrita Samuel Cárdenas María Nicolasa Por todas las benditas almas del Purgatorio Por la salud de todos los enfermos De quienes nos siguen a través de Radio Natividad Especialmente del doctor Alejandro Colmenares Josué Palmer y su familia Flor Ortiz Heidi Aparicio Tilsia de Ramírez Carmen Castillo Rafaela Rafael María Domínguez Por todos los enfermos Imelda A la Santísima Trinidad Por la fe y la perseverancia De todos los seminaristas Y por el abastecimiento De todas las salas de emergencia De los hospitales Hoy también recordamos a dos grandes santas Santa Eduviges Aquella que recurrimos para Tantos favores Especialmente Para las casas Y de Santa María Alacocue Que fue quien tuvo aquella experiencia Con la experiencia mística Al Sagrado Corazón de Jesús Y promovió esta gran E importante devoción En toda la iglesia Oremos Un recuerdo también especial Por las Madres Carmelitas Que celebraron A su patrona Santa Teresa de Jesús Dios nuestro Que en Santa Eduviges Concediste a los pobres Y necesitados Una poderosa abogada Aquí en la tierra Concédenos por su intercesión Estar dispuesto Siempre A ayudar A quien lo necesite Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Se pueden sentar Y escuchamos con atención La lectura De la palabra de Dios De la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Con Cristo Somos herederos También nosotros Para esto Estábamos destinados Por decisión Del que lo hace Todo Según su voluntad Para que fuéramos Una alabanza Continua De su gloria Nosotros Los que ya antes Esperábamos En Cristo En Él También ustedes Después de escuchar La palabra De la verdad El Evangelio De su salvación Y después de creer Han sido marcados Con el Espíritu Santo Prometido Este Espíritu Es la garantía Nuestra herencia Mientras llega La liberación Del pueblo Adquirido por Dios Para alabanza De su gloria Palabra de Dios Y alabamos Alabemos al Señor Con alegría Alabemos al Señor Con alegría Que los justos Aclamen al Señor Es propio De los justos Alabarlo Demos gracias A Dios Al son Del arpa Que la lira Acompañe Nuestros cantos Alabemos al Señor Con alegría Sincera es la palabra Del Señor Y todas sus acciones Son leales Él ama la justicia Y el derecho La tierra llena Está de sus bondades Alabemos al Señor Con alegría Feliz la nación Cuyo Dios Es el Señor Dichoso el pueblo Que escogió por suyo Desde el cielo El Señor Atentamente Mira a los hombres Alabemos al Señor Con alegría Alabemos al Señor Con alegría Aleluya Aleluya Gloria al Señor Aleluya 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 Gloria al Señor Gloria al Señor El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Luca En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros Entonces Jesús le dijo a sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos es decir, de la hipocresía porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas Yo les digo a ustedes, amigos míos no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más Les voy a decir a quien ha de temer Temen a aquel que después de darle muerte los puedan arrojar al lugar del castigo Se los repito A él sí tienen que temerlo No se venden cinco pajarillos por dos monedas Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios Y por lo que a ustedes toca todos los cabellos de su cabeza están contados No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesucristo El Evangelio de este día cierra con la frase Ustedes valen mucho más que los pajarillos ¿Y por qué Jesús dice esto? ¿En qué se basa? ¿En qué fundamento tiene esta afirmación de Cristo? Que valemos más que los pajarillos Bien, vale la pena pensar en dos aspectos de cada uno de nosotros que nos hacen mucho más preciosos ante Dios que los pajarillos del cielo El primero Cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios Eso es una verdad que está impresa en cada uno de los seres humanos en cada miembro de la naturaleza humana El hombre es el único ser espiritual Porque se encuentran en él las facultades propias de la inteligencia De la voluntad, pero también la libertad y la capacidad de amar Y esas facultades espirituales nos hacen semejanza de aquel que es Espíritu Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Pero también nosotros valemos mucho más que los pajarillos No solamente por nuestra condición de hijos De hijos De Dios, de ser creados a su imagen y semejanza Sino también porque fuimos comprados a precio de sangre Y el valor de cada uno de los seres humanos Bautizados de los hijos de Dios es La sangre del Hijo de Dios Derramada por cada uno de nosotros en la cruz Para nuestra salvación Por eso valemos muchísimo más que los pajarillos Y ya Jesús nos dice El Señor los conoce y el Señor nos ama Nos ama porque nos ha creado Pero nos ama aún más y de manera admirable Por el misterio de la redención Que Cristo ha realizado por cada uno de nosotros El Evangelio también nos recuerda Que todo será conocido Porque nosotros estamos llamados a ser hijos de la luz Y estamos llamados a ser hijos de la verdad Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad Y la verdad se identifica con aquello que decía el Salmo Los justos alaban al Señor Justicia o los justos, los santos Son los que procuramos Vivir en la verdad Caminar en la verdad Y permanecer en la verdad Ser hijos de la luz del día Quien actúa y vive en la conciencia De que vivimos, existimos y nos movemos Siempre y en cada momento Delante de Dios El Evangelio dice que lo que está oculto Será conocido y lo que se decía De oído a oído Será gritado desde las azoteas Jesús nos invita a caminar en la verdad A permanecer en la verdad Porque somos hijos de Dios Imagen y semejanza suya Pero también porque hemos sido salvados Por su misterio redentor Por todo esto alabemos al Señor con alegría Decíamos en el Salmo responsorial Que los justos aclamen al Señor Y es propio de los justos alabarlo Pero quien de nosotros es el justo Ninguno El único justo Es Cristo Jesús Y nosotros Alabamos a Dios Porque el Hijo de Dios Nos ha hecho justos Con su sangre Y a eso nos invita el Salmo hoy Es propio de los justos Alabarlo San Pablo nos recuerda En esa carta a los romanos El misterio de nuestra justificación Sincera es la palabra del Señor Verdadera es la palabra del Señor Podríamos decir Por eso también Verdadera y sincera Tiene que ser la palabra De los santos De los justos De los hijos de Dios Y todas sus acciones son leales Permanecen en la verdad No son oscuras No son a medias tintas Son verdaderas Son auténticas Son hechas a plena luz del mediodía Dios Nuestro Creador y Redentor Ama la justicia y el derecho Y la tierra está llena de sus bondades Esas son las obras del Espíritu Esa es la obra De Dios Y ese es el camino De los hombres creados A imagen y semejanza de Dios Y redimidos por la sangre Del Hijo de Dios Ese es el hombre cristiano espiritual En el cual El Espíritu Santo Puede dar mucho fruto Uno de los frutos importantísimos Hoy recordamos A Santa Edudíges Y a Santa Margarita María La Cocoe Para un santo es la alegría Alabemos al Señor Con alegría La alegría Que es fruto El gozo Que es fruto Del Espíritu Santo En nosotros Por eso valemos muchísimo más Que los pajarillos Que vuelan en el cielo El Señor Nos llama Y nos invita A estar con Él El Señor Nos ha creado para Él Y el Señor Nos ha redimido Con su sangre Para que Aunque no seamos justos Porque somos pecadores Por su justicia Y su misericordia Estemos para siempre Junto a Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Para siempre Por los siglos de los siglos Amén Presentemos al Señor Nuestras intenciones Pidamos por toda la Iglesia Pidamos por la misión De la Iglesia Pidamos por el Papa Francisco Por los Obispos Por el Laicado Por los Sacerdotes Para que caminemos Y permanezcamos siempre En la verdad De los hijos de Dios Roguemos al Señor De lo que vivimos Señor Por el progreso Y el bienestar Y el bienestar De todos los pueblos Especialmente Por el progreso espiritual Del pueblo venezolano Roguemos al Señor De lo que vivimos Señor Pidamos por todos los enfermos Especialmente por quienes Encomendamos en esta Eucaristía Pidamos por quienes Se sienten solos O desamparados Por quienes necesitan Una palabra de consuelo Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Pidamos al Señor Por todas las familias Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Hoy jueves Sacerdotal y Eucarístico Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales y religiosas Por la santificación De los seminaristas De nuestros seminaristas Del Seminario Santo Tomás de Aquino Y de nuestro presbiterio De San Cristóbal Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Pidamos al Señor Por todos quienes Han pedido oración Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Por el eterno descanso De todas las benditas almas Del purgatorio Especialmente de las que Encomendamos en esta Eucaristía Yanis, Ramón, José Tamayo, Magdalena, Henry, Edi Beatriz, Gabriel, Blanca, Teodardo, José Darío, Zulay Velázquez, Valmore, Samuel, María, concédeles el descanso eterno Descansen en paz En un momento de silencio Colocamos delante del altar de Dios La intención de nuestro corazón Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Una oración especial Por todos quienes Están migrando de nuevo Desde nuestra patria Hacia nuevos horizontes Buscando nuevas posibilidades En otras tierras Pidamos por quienes Les están ayudando Por quienes Los están cuidando Por quienes Los están atendiendo En su caminar Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad y misericordia Las súplicas Que llenos de fe Y de alegría Te presentamos Por Jesucristo Señor nuestro Se pueden sentar Y presentamos La ofrenda De pan y vino Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De tu amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Pues Para adorar Fue Que yo nací Y hace en mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda Más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este sacrificio En mí de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor A los hermanos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Dios misericordioso Que transformaste A Santa Edobiges Y a Santa Margarita María la Cocue Para ser de ellas Mujeres Nuevas E imagen De Cristo Renuévanos También a nosotros Mediante este Sacrificio De reconciliación Que vamos A ofrecerte Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Eres justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Que te alaben Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Porque al celebrar A los santos Que por amor Al reino De los cielos Se consagraron A Cristo Reconocemos Tu providencia Admirable Que no cesa De llamar Al hombre A la santidad Primera Para hacerlo Participar Ya desde ahora De la vida Que goza En el cielo Por Cristo Nuestro Señor Por eso Con todos los ángeles Y los santos Te alabamos Proclamando Sin cesar El himno De tu gloria Santo Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Los ángeles Cantan Oh, sana Oh, sana Oh, sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana Los ángeles Cantan Oh, sana Oh, sana Oh, sana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Sagrado corazón De Jesús Dulce corazón De María Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuerda De Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Padre Steven Padre Yanis Padre Ramón Contrera Monseñor José Tamayo Madelena Pérez Henry Gandica Edi Beatriz Gabriel Blanca Teodoro José Darío Balmore Y Samuel Que se hirvieron La esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuánto vivieron Y cuánto vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Nos preparamos A la comunión Cantando el Cordero de Dios Cordero Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, danos, danos Danos, danos, danos Danos la paz Danos, 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 danos Danos la paz Y este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Nosotros Dicamos Que el pecado del mundo Dicamos Que el pecado del mundo Dicamos Que el pecado del mundo Que el pecado del mundo Dicamos El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarden nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Cantaré tu misericordia Señor eternamente Y proclamaré tu fidelidad De generación en generación Los que van a comunicar Se acercan Y los que nos siguen A través de la radio Acompañamos Con la oración Y con el canto Si las aves Si las aves tienen cielo Para levantar el vuelo Si las flores tienen suelo Para alimentar su anhelo Es que los amas Cuanto 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 los amas Si hacen libres a los hombres Y a mi Señor Cuanto los amas Cuanto los amas Cuanto los amas Si moriste por mi Abrazando la cruz Tan humano Tan divino Fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino Fue por mi salvación Si engalanas a los lirios, si alimentas a los peces Si el rey sol siempre es alegre, y si los campos reverdecen Sé que los amas, cuánto los amas Y a mí, Señor, cuánto me amas Si moriste por mí, abrazando la cruz Tan humano, tan divino Fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue tu luz Tanta luz fue tu amor Tan humano, tan divino Fue por mi salvación Alma de Cristo, santificanos Cuerpo de Cristo, sálvanos Sangre de Cristo, embriáganos Agua del costado de Cristo, lávanos Pasión de Cristo, confórtanos O en Jesús, óyenos Dentro de tus llagas, escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del enemigo malo, defiéndenos Y en la hora de nuestra muerte, llámanos Y mándanos a ir a ti Para que con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Sea con siempre bendito y alabado sea el Santísimo Oremos Dios omnipotente que por medio de este Sacramento Nos comunicas la fuerza de tu Espíritu Haz que ejemplo de Santa Eduviges y Santa Margarita María Alacocue Nos amemos, te amemos sobre todas las cosas Y vivamos siempre como verdaderos hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición esté sobre nosotros En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad Amén Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra No permitas que te ofendamos durante este día Para eso donos tu santa bendición En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En la alegría del Señor pueden ir en paz Gracias al Señor Dios les bendiga Amén Amén De corazón te doy las gracias Dios Eternamente gratitud tendré ¿Cómo he de pagarte? ¿Cómo he de pagarte? Cómo he de pagarte Dios Tanto bien que me has hecho De corazón De corazón te doy las gracias De corazón te doy las gracias De corazón te doy las gracias Eternamente gratitud tendré Y cómo he de pagarte Dios Tanto bien que me has hecho Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén